¡Gracias! A los directivos de la cooperativa, también a los representantes de Naciones Unidas, a Maricarmen, que vienen a conocer nuestra experiencia aquí en el Perú. En el Perú tenemos buenas y malas experiencias y de ambas hay que aprender. Hay un evento que se está llevando a cabo toda esta semana para que con expertos de diversos países del mundo se está analizando cómo en el Perú se está enfrentando el problema del cambio climático, cómo estamos enfrentando la deforestación, cómo estamos cuidando el medio ambiente y cómo generamos conciencia de lo importante que es eso para la supervivencia de todos nosotros. Antes se creía que cuidar el medio ambiente era un problema de otros países, que a nosotros no nos afectaba. Y ahora cuando vemos los efectos de los desastres naturales que cada año son más intensos, con ríos que se desbordan, con zonas que se desertifican, y ahí recién nos damos cuenta que el cambio climático nos está afectando a todos. Y peor aún cuando vemos un estudio que hacen los expertos donde ponen al Perú como uno de los países que tiene mayor vulnerabilidad al cambio climático. Tenemos una extensa Amazonía, más del 60% del territorio del país es Amazonía. Y eso que es una ventaja, si no la cuidamos, puede convertirse en una desventaja, porque vamos a cambiar el clima. Y el clima cambia las características de los ríos, de las lluvias y nos afecta. Y entonces estamos aquí para ver una buena experiencia. Y por eso hemos escogido Chasuta, para venir aquí y conocer lo que ustedes han hecho. Agradecerles por su ejemplo de trabajo, de tesón, de entrega, de responsabilidad. Una zona que antes estaba azotada por cultivos ilegales, y de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido reconvirtiendo. Y ahora pueden ustedes con todo orgullo que están dando a conocer nuestras bondades, nuestros productos al mundo. Saber que a medida que está un contenedor, ya está camino a Lima para exportarlo a Reino Unido, como un material orgánico de primera, nos viene de orgullo. Y cuando sepan allá, que viene el Perú, que viene de Chasuta, nos sentimos todos orgullosos. Y estas experiencias son las que tenemos que multiplicar. Y para eso necesitamos el apoyo del alcalde. Para eso necesitamos el apoyo del gobernador regional. Para eso necesitamos el apoyo de los ministros. Para eso necesitamos el apoyo de la cooperación internacional, de las comunidades, de los empresarios, del Estado, del gobierno, de ustedes. Si todos nos juntamos, somos capaces de lograr cualquier meta, por difícil que sea. Porque también hay la meta fácil, el trabajo fácil. Yo mañana estoy yendo, para hacer el contraste, mañana me estoy yendo a Madre de Dios, a mí en la selva peruana, pero más al sur, al área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, donde la minería ilegal ha ocupado más de 12.000 hectáreas de selva, primero deforestando, arrasando, y luego contaminando, sacando el oro, pero usando mercurio, echando mercurio a nuestros ríos, contaminando todo lo que está abajo. Sí, por una utilidad inmediata del oro que es tan importante, pero sin embargo contaminando. La minería ilegal, que genera delincuencia, que genera trata de personas, que genera prostitución infantil, es decir, todos los males. Y han pasado más de 20 años y nadie hacía nada para corregir esa situación que iba contra el medio ambiente, contra el ser humano, contra los derechos de las personas. Estamos corrigiendo eso. Y entonces vemos el contraste. Vemos la pampa devastada, un lunar en medio de la Amazonía, marrón en medio del verde, del manto verde, de lo mal que se ha trabajado, y venimos a Chasuta y vemos un ejemplo positivo y bueno. Y entonces decimos que sí se puede trabajar bien. Ustedes son el ejemplo que podemos trabajar bien. Ustedes son la inspiración de que sí podemos cambiar al país y vamos a trabajar para fortalecer. Y entonces, cuando ustedes nos dan este ejemplo y después nos piden de alguna manera como contraprestación como Estado, ahora ayudenles ustedes con un proyecto de pistas y veredas, ¿cómo no vamos a ayudar a un proyecto de pistas y veredas? Ustedes son ellos con el trabajo. Entonces tenemos que trabajar en sentido. Por eso, yo me voy a reunir en los próximos días con el gobernador regional y quiero que él me lleve las necesidades de Chasuta para, de una manera, para reunir y implementar. Porque es difícil, es difícil que yo pueda hablar con más de 1.800 alcaldes que hay en todo el Perú. Entonces, si los 1.800 alcaldes piden reunión conmigo, es difícil. Imagínense, si atiendo uno diario, no me alcanza hasta el 2021 que no voy a atenderlos a todos. Pero solamente son 24 regiones. Entonces, sí puedo atender a los 24 gobernadores regionales que llevan las necesidades de su región. Y entonces, ahí, cuando yo tenga la reunión con él, va a llevar las necesidades de Chasuta y tenga la seguridad que vamos a atender. Y vamos también, así como es pistas y veredas, es fundamental para el desarrollo humano de la salud. Tenemos que atender el centro de salud. Lo llaman hospital, centro de salud, lo que corresponda. Un hospital 1-4. Establecimiento de salud. Entonces, vamos a trabajar. Y esa es la alianza que tenemos que hacer para combatir el cambio climático, para cuidar el medio ambiente. Juntos, ustedes, las comunidades, los trabajadores, trabajadoras que veo que están aquí, apoyando y complementando. Juntos, todos. Y entonces, veo que tiene sentido este evento que se hizo en toda la semana, que lo organizó las Naciones Unidas. Pero entonces, estuvimos el día lunes en la inauguración del evento. Muy bonito. Pero claro, es de un hotel elegante, muy elegante, con aire acondicionado, todo bonito. Pero sin embargo, vi el programa, un día era en Lima, y los otros días en el campo. Entonces yo le dije a las representantes de Naciones Unidas en el Perú, van a ir, sí, ¿dónde van a estar? En esta semana vamos a ir a San Martín. Voy a ir a visitarte. Me vio con una cara de incredulidad. ¿Llegará? Sí, voy a ir a ir. Y aquí estoy con ustedes en Chajuta. Cumpliendo mi palabra. Cumpliendo con Melda, en Naciones Unidas, pero principalmente cumpliendo con ustedes. Así que juntos, Juntos forjemos el desarrollo de Chajuta. Juntos forjemos el desarrollo de toda la región de San Martín. Y juntos vemos nuevamente como país la atención que merece nuestra Amazonía, que por décadas ha sido olvidada por los gobernantes. Y ahora tengan la seguridad que son nuestra prioridad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.